Si usted quiere ahorrar plata a la hora de hacer operaciones bancarias como retiros de dinero, abrir productos nuevos o efectuar pagos, tenga en cuenta varias recomendaciones que entregan los expertos. En Periodismo de Soluciones hoy les contamos cuáles son los consejos. Durante el primer semestre de 2023 los colombianos realizaron un total de 3.942 millones de operaciones financieras por un valor de 5 mil billones de pesos. Y en muchas de ellas probablemente pudieran haberse ahorrado un dinero si lo hubieran hecho por las que resultan más económicas. Por eso vea estos consejos. Tenga presente que cada banco le cobra una diferente cuota de manejo de sus cuentas de ahorro o de sus tarjetas de crédito. Consulte y compare para ver cuáles le conviene más. Otra opción muy buena es el uso de billeteras digitales. Cada vez más fácil es hacer transacciones vía los bancos. Tenemos estos mecanismos de bajo valor, las billeteras y ese tipo de cosas que definitivamente están ayudando a que el efectivo cada vez sea menos relevante. A la hora de hacer un retiro de dinero se recomienda hacerlo desde un cajero o sucursal de su propio banco. En la red de otros bancos le cobrarán una comisión que a veces puede ser costosa. Puede estar costando 5 mil, 6 mil, algunos bancos cobran 10 mil pesos por este retiro. Además no olvide que cada persona tiene derecho a marcar una cuenta como exenta del impuesto del 4 por mil. Todas las operaciones que se hagan en esa cuenta, desde el primer retiro, transferencia u operación que se haga, hasta el tope de 14 millones 800 mil pesos más o menos hoy mensuales, están exentos de 4 por mil. Y gracias a una reciente ley que trajo más alivios, las cuentas inactivas solo generan cobros de costos financieros y transaccionales por los primeros 60 días de inactividad o ausencia de movimientos financieros por parte del usuario. Además puede aprovechar esta página de la superintendencia financiera para consultar y comparar los costos financieros asociados a las cuentas de ahorro, tarjetas de crédito u otros productos financieros. ¡Gracias!